La mañana ha transcurrido en Fuerteventura con cielos parcialmente nubosos, estamos viendo imágenes de Tetir en Puerto del Rosario, donde se ha podido disfrutar de ratos de sol. Las condiciones han acompañado porque además las temperaturas están siendo agradables. Unos 24 grados a media mañana y apenas corre una ligera brisa. En La Palma hemos tenido durante la jornada nubes en zonas de cumbre y medianías. Mejora el tiempo en la costa, en la vertiente oeste y nordeste, donde durante la tarde hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas han sido algo más frescas que en Fuerteventura, han rondado los 18 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos teniendo un fin de semana donde el tiempo nos está dejando disfrutar del sol en muchas zonas del archipiélago. Es en la provincia occidental donde más nubosidad estamos teniendo este domingo, nubosidad de evolución principalmente. Esta relativa calma es la previa a la llegada de un posible frente al archipiélago la próxima semana. Si miramos a la imagen general del satélite, lo primero que vemos hacia la zona de Azores es la borrasca de la que hablamos que por el momento no llega al archipiélago. Sobre las islas mejora la situación. Vemos nubes que son más abundantes en la provincia occidental. En el resto estamos teniendo intervalos nubosos. Durante la segunda mitad del día no se descartan precipitaciones, aunque generalmente débiles. Si nos acercamos más a las islas a través de la imagen del canal visible, vemos mejor esa nubosidad. Nubosidad de evolución en cantidad variable que está especialmente en zonas del sur suroeste de Gran Canaria, en gran parte de la isla de Tenerife y de La Palma. Y aunque en menor cantidad, también se aprecian algunas nubes en Lanzarote y Fuerteventura. Mañana tendremos más nubes y con ellas algunas precipitaciones prefrontales, especialmente a últimas horas por el oeste de La Palma. Será ya de cara al martes cuando nos visite un frente frío que nos dejará precipitaciones más destacables, concentradas principalmente en las vertientes sur y oeste y cumbres de las islas más montañosas. Vemos ahora con detalle Isla por Isla la predicción para mañana lunes. En la Isla del Hierro tendremos cielos con intervalos nubosos tendiendo a cubiertos a lo largo de la mañana, probables precipitaciones que pueden ser a últimas horas localmente persistentes. Temperaturas en ligero ascenso, viento variable flojo con intervalos de fuerte. En La Palma también podrían llegar las precipitaciones durante la tarde de este lunes. En general serán débiles, aunque no se descarta que puedan ser localmente moderadas al final de la jornada. Temperaturas en cambios, viento de componente sur moderado por la mañana con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas. Durante la mañana en La Gomera tendremos intervalos nubosos tendiendo a nuboso, probables precipitaciones en general débiles, temperaturas en ligero ascenso, viento flojo de dirección variable tendiendo a componente sur moderado durante la mañana más intenso en medianías y cumbre. También tendremos algunas nubes en la isla de Tenerife, pero será a partir de mediodía cuando habrá cielos nubosos y podría caer precipitaciones especialmente en vertientes este y norte. Temperaturas similares a la de este domingo. El viento tenderá a componente sur moderado durante la mañana más intenso en medianías y zonas altas. En cumbres centrales, probables rachas de muy fuerte al final de la jornada. En Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con nubosidad de evolución en vertientes norte y este tendiendo a nuboso últimas horas cuando no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas en ligero ascenso, viento variable flojo con brisas en costas tendiendo a componente sur moderado más intenso en zonas altas. En la isla Majorera también hará acto de presencia la nubosidad de evolución en la vertiente sureste en horas centrales del día y nubes medias durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas sin cambios, viento variable flojo con predominio de las brisas. Tiempo similar el que habrá en Lanzarote y La Graciosa, tendremos nubes de evolución al sur y este. Según avanza el día, también presencia de nubes medias, temperaturas en ligero ascenso, viento flojo de dirección variable. Y en cuanto al estado del mar, hemos tenido situación tranquila a lo largo del fin de semana y de momento pocos cambios. Por lo tanto, aquellos que quieran disfrutar de la playa podrán hacerlo sin problema. Tendremos mar de fondo del norte en noroeste, las olas más grandes las tendremos precisamente por las costas del norte y apenas alcanzarán el metro de altura. Y llegamos a la recta final de este espacio, como siempre mostrándoles imágenes de las islas. Imagen captada desde el municipio del Paso, en La Palma, donde se ve a la izquierda parte de la colada de lava. Y al otro lado, los llanos de Aridane, las nubes han estado presentes, especialmente en zonas de cumbre durante la mañana, ha sido en la costa donde se ha podido disfrutar más del sol. Si miramos hacia Tenerife, concretamente a Garachico, han habido intervalos de nubes, pero por lo general el tiempo y el estado del mar han acompañado para disfrutar de zonas como esta, el charco de los frailes. Sin embargo, el domingo en la capital Gran Canaria comenzaba con cielos completamente despejados, mar en calma, y a las 10 de la mañana temperaturas agradables, unos 22 grados, marcaban los termómetros. En Lanzarote son las piscinas naturales de Punta Mujeres, en Aría, también mejora el tiempo en la costa, día soleado, con algunas nubes, más hacia las medianías. Y con esta fotografía, ahora sí, ya nos despedimos. Esta noche, recuerden, a eso de las 9 y cuarto, tras los deportes, aquí volveremos a estar para darles toda la información meteorológica. Gracias, como siempre, por acompañarnos y que pasen una buena tarde. Gracias.